Regresamos con usted y como todos los jueves nos vamos rápidamente hasta Teocaltich, allá en el estado de Jalisco, a donde están los cuarteles generales de Sidronio Melgarejo. Así es, y nuestro comandante no pudo resistir la tentación, y él comenta sobre esta polémica en torno a la cultura literaria de la clase política mexicana. Soy soldado revolucionario ¡Agáchese, compadre Titacio, que por poco le atino! Perdóneme, compadre, es que estaba yo, compado, haciendo la lista de los tres libros que más han influenciado en mi vida. ¿Y cuáles son? Pues la sección amarilla, es que la uso para nivelar la mesa del comedor que se le mochó una pata. ¿Y cuál otro? Hay uno que compré, pero me decepcionó mucho, Alibaba y los 40 ladrones. ¿Y por qué lo decepcionó? Pues yo pensé que eran biografías de funcionarios. Pecan los presidenciables, de gran falta de cultura. Pretenden justificarlo, pero es verdad harto dura. Debemos calificarlos con cero en literatura. No, queda claro que la literatura no es el fuerte de nuestros políticos. Pero en matemáticas ni quién les gane. Restan aquí, suman acá, y a los cuatro o cinco meses de haber agarrado el hueso, ya multiplicaron sus carros, sus casas, sus ranchos, sus chequeras y hasta viejas. ¡Adiós! No, y los pocos que dividen se quedan con el residuo halogénico. Oiga, pues si Peña Nieto y Ernesto Cordero no tienen cultura, bueno, pues no la tienen y ya, pero que manden ahí de presumidos. No, y lo peor, a Peña Nieto le faltó educación para pasarle un poco a su hija. No, compadre, lo que pasa es que estaba muy ocupado gobernando, y pues la desatendió un poco, primero el pueblo. ¡Ah, mire! Con razón hasta parece que les encargó su educación a las ladies de Polanco. Los que pa' la presidencia hoy lucen como aspirantes. ¡Muestran al grueso del pueblo que son un par de ignorantes y hablan de libros y autores que nunca leyeron antes! Oiga, compadre, pero habló de tres libros y nomás mencionó dos. ¿Cuál es el otro? ¡Ah, pues la Constitución es mi libro de cabecera! ¡Ah, y en ella se inspira pa' su lucha revolucionaria! No, lo agarro de almohada. ¡Si me toca morir!